El alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea, realizó rendición de cuenta Vigencia 2022 y nos contó los logros que obtuvo durante este periodo. Se arrancó con el transporte universitario, se arrancó con fase 1 y fase 2 del acueducto, se terminaron unas importantes obras en los parques, se arrancó con las obras de las vías rurales, se terminaron los procesos de paneles solares. Podemos hablar de una gran inversión a nivel del PAE, pero además en el tema del acueducto más grande que se está haciendo en toda la costa atlántica, 13 mil millones en alcantarillado, 13 mil millones en pavimento, casi lo mismo que Valledupar o igual que Valledupar, el gas que viene para tres gaceríos, para Llerasca que se está haciendo, el acueducto de Casacará, en fin. Yo creo que le hemos cambiado la cara a Codazzi y nos hemos actualizado en los servicios públicos. Bueno, en materia de salud, alcalde y en proyectos de vivienda, ¿cómo se encuentra el municipio de Agustín Codazzi? Bueno, nosotros entregamos 250 viviendas, 40 rurales también, 290, se están haciendo en este momento 200 viviendas con un proyecto de casa de dos pisos, estamos entregando también 40 viviendas por víctimas, o sea, en viviendas más o menos también se cumplió el objetivo, más de 500 viviendas, eso no, soluciones de vivienda no es fácil. Bueno, y salud, hicimos el puesto de salud de Casacará, lo reformamos, lo reinventamos, tengo que hoy dar la gran noticia de que se está cambiando el documento, es decir, va a pasar de puesto de salud a centro de salud, que es lo que nos están pidiendo los habitantes hace rato, ya va a poder ver médicos las 24 horas, ya va a poder ver ambulancia, es una noticia buenísima, pero abrimos dos puestos de salud más, San José de Casacará, y según el documento RET, vamos a poder abrir San Milagro, San Jacinto y Sicarare en la Serranía, y ya está definitivamente aprobado el nuevo hospital, eso va a ser un hecho, no lo vamos a arrancar en nuestro gobierno, pero ya el Ministerio de Salud dio los cumple. Encontramos un municipio con unas entradas muy feas, con un parque deteriorado, con un componente urbano muy feo y que hemos intervenido, vamos a terminar interviniendo más de ocho parques, pero además parques, con unos entornos muy agradables, muy buenos, muy bonitos, cinco espacios deportivos, la cancha del 5 de diciembre, Parque de la Antillana, Parque del Obrero, Parque de las Flores, ahora estamos haciendo Parque de Laureles, Parque de la Frontera, Parque Linal Instituto, Parque de Palmera, Cancha de Casacará, Cancha de Llerasca, Parque de Llerasca.